Hoy cocinante se traslada a la cantina de comunicación y documentación. En pocos sitios conocen tan bien los gustos culinarios del estudiante como en una cantina universitaria. Entre Pablo y Carlos, sus empleados actualmente suman 33 años de experiencia cocinando para el público universitario. Unos estudiantes que, como más adelante sabremos, no se conforman con cualquier cosa. Para conocer en profundidad cómo funciona el kiosco Coffee & Food de la Facultad de Comunicación y Documentación, charlamos con Carlos, uno de sus empleados, y con una amplia experiencia en la restauración. Bueno Carlos, ¿qué nos estás cocinando? ¿Qué estás cocinando para los estudiantes? Estoy haciendo unos espaguetis carbonara. Es lo que más les gusta a los chicos. ¿Y qué lleva? Lleva pues, previamente he cocido los espaguetis, con agua y una sorbita de laurel, un poquito de sal. Y yo le he hecho bacon, le he hecho jamón york, le he hecho un poquito de nuez moscada, le he hecho un poquito de pimienta y por supuesto la nata. Le doy una vueltecita en la sartén, para que cojan bien todos los sabores, que se mezclen bien. Y después le añadimos la nata y ya está. ¿Y quién no sabe hacerse una espagueti en la casa de los estudiantes, eh? Seguro que hay más de uno de la casa mejor que yo. Ya has dicho que le encanta a los estudiantes la pasta. Esta pasta le encanta y el pollo, que no les falte pollo, por Dios. ¿Es muy exigente el estudiante a la hora de pedir? No, 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 para nada. Son muy agradecidos. Y yo no lo digo en plan peloteo, yo lo digo como lo siento. Lo que pasa es que también hay que saber un poquito lo que les gusta y inventarlo a eso. Lentejo, como que no les va. Entonces has cocinado para otro tipo de público, hay muchas diferencias a la hora de cocinar, cuando se trata de estudiantes. Sí, hay bastante. A otro tipo de público casi todo les gusta, yo me imagino también será por la edad. Conforme nos vamos haciendo mayor, a mí personalmente me ha pasado, pues te va gustando más, digamos, todo. Lo que hemos visto tiene una amplia gama de tapas. ¿Lo sabe apreciar el estudiante a la hora de elegir o se centra siempre en un mismo tipo de plato de tapas? Lo aprecia, lo aprecia. O sea, parece que no, que hay gente que se piensa que no, que siempre comen lo mismo y tal, pero hay gente también muy agradecida que lo que le gusta es que tengan variedad. Y sobre todo que esa variedad la varíe. Sí. Otra cosa. ¿Y es real ese mito de que el estudiante no se alimenta bien? Si es que es siempre lo más fácil. No, lo que pasa es que hace años atrás sí que pensaba que iban a lo más rápido. Pero yo creo que hoy en día, no, hoy también ten en cuenta que por la crisis y por todo lo que se está viviendo, generalmente mucha gente se trae la comida en su casa, por lo tanto en casa les suelen cocinar bien. Entonces yo no creo que vayan mal alimento. Sí que es verdad que a lo mejor a la hora del almuerzo, pues en vez de comer más sano, comen un poquito más en plan, pues pizza, alguna cosa, o sea, de relleno, en fin. Pero luego al mediodía la gente se cansa de comer siempre patatas con huevos. La gente quiere pues lo que estamos haciendo, el cajeti, pollo que les gusta mucho, el puro al horno. Y luego dentro de la variedad que les gusta, pues también, lógicamente, que distanciamos. Económicamente sí que hay diferencias también entre los estudiantes y el resto de clientes, supongo. Bueno, eso es comprensible, 100%. Y vaya pinta tiene el plato de la espagueti y carbonara que nos estás preparando. Le vamos a echar la nata ya. ¿Crees que quedará algo al mediodía? Espero que no. Espero que no. Lo que está claro es que el estudiante se llega tanto por la vista como por el estudiante del mundo. Por el precio, ¿no? El estudiante del mundo. Lo primero, que sea atractivo a la vista. Eso es fundamental. De hecho, yo tengo siempre la piscina expuesta por eso, porque lo que quiero es que vean es que lo gusto. Que no se piense en que me meto a la cocina y aquí hago yo lo que yo quiera y luego los engaño. No, siempre los expongo para que vean lo que se van a comer. Vamos a ver cómo quedan los espaguetis con la nata. Cuidado que no salpique. No, no, aquí de manchar nada. El que manche me lo como. Vaya pinta tiene. Esto está de rechubete. Por cierto, no habréis visto que no le he echado nada de lo que he dicho, porque anteriormente ya le había echado el bacon, la nuez moscada, etc. Ya solamente me quedaba el hecho de meterle la nata. ¿Pero no pierde su sabor, no pierde la esencia, no? ¿No? ¿El plato? Siempre tiene que ser algo precocinado. Por ejemplo, la pasta la puedes cocer. Hay cosas que se pueden hacer precocinadas y luego terminan precocinadas. Lo que no puedes hacer es dejarlo hecho al día siguiente está seco. Al día siguiente no está bueno. Y el cliente, aunque no lo parezca, el estudiante sabe perfectamente lo que come. O sea, que nadie se piense que a estos son críos, los podemos engañarnos. Eso nada. A nosotros, y hablo también, refiriéndome a Pablo, nos gusta mucho estar aquí donde está. El ambiente, la gente que hay. Nosotros nos lo pasamos súper bien. Trabajando nos entendemos muy bien y nos trabajamos muy bien. Y eso también luego se nota. Rejuvenece también, ¿no? Tratar tanto con... Sí, para los mayores sí. Yo como no soy mayor, yo de momento no tengo que... No puedo estar aquí ni si joven todavía. A ver si a ir dándole una vueltecita. Sí. Ya le queda poco, ¿no? Pero sí, lo que quiero es que reduzca la nata un poco. Y ya, a partir de ahí se presenta. Vamos a esperar y a ver cómo queda. Se acercan muchos estudiantes de zona vegetariana. Sí. Sí, aquí, de hecho, tengo varios clientes ya fijos y siempre intentamos tener algún platico preparado porque van buscando lo claro. Hay que, hay que, hay que modernizarse, que la gente, hay que pedir, hay que darle lo que te piden. Adaptarse a todo tipo de clientes, por sí. No te puedes, tú no puedes, por lo menos yo pienso así, no te puedes encerrar en una cosa que tú crees que la estás haciendo muy bien y es que quiera que la come y el que no, no. Yo pienso que no, yo pienso que lo que te piden sea al revés. Yo creo que nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a lo que nos piden. Hay que tirar el mercado, ¿no? Claro. No, no, vienen porque yo soy así, chulo y de guapo. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Hombre, metido deuda. La espagueti descarbonada. Riquísimo. Bueno, también podéis verlo en la página web Cocinante Comida para Estudiantes. Y en nuestro Facebook, Diosco Coffee and Food. Bueno Carlos, muchísimas gracias a vosotros, un auténtico cocinante, Carlos.